En esta nueva edición de Resumen Edete invitamos a ver las noticias más importantes de la jornada. ¿Dónde está Guadalupe? Se cumplieron 30 días de su desaparición y hubo una multitudinaria marcha en pedido de su aparición con vida. Familiares de la menor, vecinas y vecinos de la capital puntana se convocaron esta tarde en el centro de la ciudad y se movilizaron con la esperanza de que Guadalupe aparezca sana y salva. La manifestación finalizó en el Poder Judicial. En el día de hoy los rastrillajes se trasladaron al dique La Estrechura. Más vacunas. La provincia recibirá mañana 14.600 dosis de vacunas contra la COVID-19. Se trata de 8.600 de Sinopharm y 6.000 segundos componentes de Sputnik V, que serán utilizadas para completar esquemas de vacunación. Este miércoles se detectaron en la provincia 331 nuevos contagios y el fallecimiento de 7 personas con diagnóstico positivo para COVID-19. A nivel nacional, la Argentina superó las 100.000 muertes. En las últimas 24 horas se registraron 614 fallecidos y 19.697 nuevos casos. La Florida 2. Este miércoles en Saladillo comenzaron los trabajos de construcción del nuevo acueducto La Florida 2, que abastecerá de agua cruda Juana Coslay, La Punta y la ciudad de San Luis. El proyecto contempla la puesta en valor de la toma de agua cruda ubicada en el murallón de la Embalse de La Florida, la construcción de una estación de bombeo y de un nuevo acueducto de agua cruda desde ese dique hasta la zona oeste de la ruta número 9, cerca de la zona denominada Cuatro Esquinas, donde se ubica la Cámara 35. Esto es todo por ahora, como siempre te decimos quédate pendiente a nuestras redes sociales y a nuestra página web para más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!